Este 30 de junio está previsto que las autoridades llevarán a cabo el segundo ejercicio nacional de preparación y protección de la vida. La Organización de Ciegos de Nicaragua destaca que más de 70 mil personas con discapacidad son incluidas en los simulacros que realizan las autoridades en todo el país. Son 7 mil escenarios aproximadamente que habrán en todo el país este 30 de junio y es importante porque si en cada escenario participa un promedio de 15 personas con discapacidad estaríamos hablando de que más de 70 mil personas con discapacidad a nivel nacional son incluidas en estos simulacros. Que han dejado de ser simulacros porque antes personas que no tenían discapacidad simulaban ser personas con discapacidad, ahora no, ahora son las propias personas con discapacidad las que protagónicamente participan por sí mismas en estos ejercicios que pasan a ser ya ejercicios para la salvaguarda de la vida. Y esto es importante porque la inclusión de las personas con discapacidad va dándose, ¿verdad? Todavía efectivamente hace falta mucho conocimiento por parte de nuestras redes comunitarias, de nuestro tejido social, de nuestra sociedad en general, pero lo importante es que se van dando estos pasos. Como decíamos, hace 15 años ni siquiera se hacían estos ejercicios. Luego cuando se comenzaron a hacer, todavía no se tenía clara la perspectiva de la inclusión de las personas con discapacidad. Luego había personas que sin ser personas con discapacidad simulaban ese rol para participar en los simulacros y ahora son las propias personas con discapacidad las que participan. Asimismo dio a conocer que se está elaborando un manual con el SINAPRED sobre la administración de albergue y casas solidarias. Tiene ese enfoque inclusivo, ¿verdad? Y actualmente nuestro país está dando grandes pasos porque como se trata de construir resiliencia, es decir, como todo tiene que volver a la normalidad ante una situación de emergencia en el menor tiempo posible, entonces Nicaragua está dando esos pasos para que, por ejemplo, las escuelas dejen de ser utilizadas como albergue y que se destinen a otros lugares porque el estudiante tiene que volverlo más pronto a retomar su ciclo formativo. Entonces el albergue contiene el manual, mejor dicho, contiene todos estos aspectos. Se estima que en Nicaragua hay 185 mil personas con discapacidad debidamente diagnosticadas. Noticias 12, Darlene Tellez.